Sí, comenzamos el lunes 10 de diciembre hasta el sábado 15 de diciembre con esta tradicional fiesta del Teatro Jujeño. Es una instancia de selección donde las obras estrenadas en este último tiempo se presentan y un jurado designado va a elegir a la obra que va a representar a Jujuy en la próxima Fiesta Nacional del Teatro. ¿Cuántos grupos? Están inscriptos 16 grupos que van a presentarse en distintas salas del Teatro Independiente y también en la Sala Galán, van a estar en la Sala Irlandería, Sala La Mare en Coche, van a estar, vamos también a tener otras actividades. En el marco de la fiesta vamos a armar un foro de artistas escénicos con temas que le importan al Teatro Jujeño, principalmente hay una ley provincial del teatro que queremos impulsar para que se reglamente, problemáticas de lo que está pasando con la escena teatral local. Bueno, nosotros invitarlos porque sabemos que al público le gusta mucho este evento, poder acompañar a los elencos teatrales locales, los nuestros, que vemos todo el año con estas obras, ir a apreciar como público y también ver nuestra favorita. Este evento lo estamos haciendo junto con la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy y bueno, esperarlos y esperarlos que nos acompañen. Ya estamos a pocos días de largar esta fiesta.